Este es el accesorio más difícil de conseguir en Warzone 2. Esta pantalla de arma valiosa, solo el 1% de los jugadores la tiene. O sea, son contadas las personas que tienen este accesorio brillante. Para obtenerlo deberás tener lo siguiente. Que te des una idea de lo difícil que es este easter egg. Necesitarás una tarjeta roja, negra, una verde y una azul que solo podrás obtener en el piso 21 que abren solo los lunes y viernes. Teniendo estas tarjetas, las cambiarás por una tarjeta del Bunker 11. Ocuparás estatuas de gato, de perro y una mezquera de Azica para craftearlo por un pez dorado. Consolas de juegos y barras de radiación en almazra. Esto es para craftear una mochila segura y poder transportar todos los objetos, ya que deberemos buscarlos ya sea por Azica Island, Almazra y Piso 21. Teniendo todos estos objetos ya capteados, que es la tarjeta del Bunker 11, el pez dorado y la consola, deberemos llevarlos a una estación de suministros que se encuentra en el complex coche y canjear estos objetos por la pantalla valiosa. Es muy complicado por no decir un tanto imposible, pero estaré subiendo a mis redes como obtener todos los objetos. Si veo apoyo en este video y si veo interés en que suba como obtener este objeto raro y difícil de obtener. Así que no olvides seguirme por mi canal y estar atento a todo mi contenido si quieres más a detalle como se consigue.